¿Qué es la rueda de prensa? ¿Qué es la rueda de prensa? En especial, sin lugar a dudas, a Edu Villegas, que es el que confió en mí y el que me trajo. A vosotros, que me habéis tratado siempre con mucho cariño, con mucho respeto, con muchísima educación. Y, ¿cómo no? Por supuesto, en este caso, a los aficionados que, desde el primer día que llegué, me han acogido como uno más. He sentido su cariño y su apoyo, pero llega un momento en que uno tiene que ser feliz y yo, en estos momentos, pues no lo soy. Y, en este caso, pues me duele. Ah, no voy a admitir preguntas, os lo digo. ¿Vale? Y luego, evidentemente, esta es mi despedida, ni entrevistas, ni nada de esto, ¿no? Y, bueno, nada más. Agradecerle a todo el mundo mi estancia, que ha sido una maravilla. Pero, bueno, las cosas tienen un inicio y un final. Forza Jerez. ¿Sobre el partido? Sobre el partido, sí. Bueno, ¿qué le ha parecido su equipo en ese último partido? Un equipo superior. Venía ahora Pepe Bermúdez diciendo al técnico de la alegrijana que él cree que su equipo ha sido incluso superior a Jerez, que ha anulado un poco a los jugones. No sé qué opinión, sé de cómo ha visto el partido. Bueno, yo entiendo que probablemente no haya sido el partido más brillante que hemos hecho, pero yo también creo que, obviamente, en el cómputo global, creo que hemos sido bastante mejores, que hemos hecho tres goles y creo que hemos tenido un partido que lo hemos sacado con cierta solvencia y con buen juego en muchas fases del partido. Bueno, muchas gracias.